Mira, te digo diputado ya. No, porque en realidad el diputado es una excusa para yo promover liderazgo responsable. Mira, ¿qué tú vas a hacer en el Congreso? ¿Cómo que la gente va a votar por ti? Bueno, lo primero es que la gente tiene que ir a votar. ¿A ti te quieren en el partido? Sí, mi partido me quiere. ¿Todo el mundo te quiere? No todo el mundo, pero la mayoría sí. Sí, no todo el mundo. Pero acuérdate que fue mi partido que me propuso como candidato. Yo soy una hechura del PLD. Si yo soy malo es porque el PLD... Pero es que tú andas contestándolo todo. Tú eres un contestatario, tú eres un enfant terrible ahí adentro. Lo que pasa es que yo soy un PLDista estatutario. Si yo soy malo fue porque el PLD me hizo malo. Si soy bueno es porque el PLD me hizo bueno. Porque en términos políticos yo soy el reflejo de lo que Juan Bosch quiso que nosotros fueran. ¿Dónde se fue la ideología? La ideología está cambiando. Por ejemplo, yo estoy abrazando... Pero está todavía. Sí, yo estoy abrazando una ideología del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todo lo que son cuerpo de ideas que te llevan a pensar y actuar con una determinada identidad y un determinado comportamiento conforma tu ideología. Lo que yo creo es que nosotros entramos en crisis cuando cayó el muro de Berlín. Todos nuestros valores, nuestra identidad, nuestra forma de pensar, de ser, desde el idioma hasta la comida, desde la ropa hasta la forma como hablamos por teléfono cambió. Y también entonces va generando eso una nueva ideología. Vamos a ver un congreso cambiado, José. Con el tiempo sí, cuando nosotros logremos institucionalizar liderazgo responsable. Si le aplicamos la... Yo te dije que nosotros tenemos tres fundamentos y cinco herramientas. Te hablé de los fundamentos. Las herramientas son cinco. Información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. Si tú le aplicas eficiencia al congreso, tú te vas a dar cuenta que para representar 32 provincias, tú no necesitas... Son 196 por un lado, más 32 por otro. Son 200 y pico. Dos ciento veinticinco por ahí. Legisladores. Pero eso tú lo puedes hacer con una tercera parte de lo que son ahora. Y el sistema. Ahí es que está la pendeja. Pero aplícale... Ahí es que está la pendeja. Por eso te digo que tenemos que revisar todos los procesos que heredamos de las generaciones anteriores. ¿Y tú no eres una sola voz? No, porque ya yo la estoy sumando a usted de aquí. Yo voy sumando. Oye, este. Oye, este. Ustedes se van a... Oye, este. Ustedes se van a convertir en voceras. Hola. Ey. Sí. Buenas. Hola. Saludos. Sí. Habla de personas, no sé, es primitivo para niña. ¿Quién? Bájenme un poquito el volumen. La luz dijo que el PLD tenía un 70 y el PLD... Ah, no, no, no. No es eso que vamos a discutir. No, no, no. No vamos a discutir esa cifra. Vamos a dar un poquito de participación a la gente. No es de eso que vamos a discutir. Querida, querida. Epa. Así mismo. Es una gran persona que usted tiene ahí. Para allá vamos, para el congreso. Hola. ¿Cómo están? Buenas. Mira, yo lamento en el arma no votar por esa persona que tú tienes ahí. Porque por jurisdicción no me corresponde. Pero espérate, porque él tiene una propuesta interesante. Sí, yo la he escuchado. Él no puede votar porque no está en tu circuncisión. No, pero él puede, él puede, si conoce personas que puedan votar dentro de mi circuncisión. Mi circuncisión comprende por el oeste, la Luperón, por el este, el río Sama, por el sur, el malecón y por el norte, la Kennedy. Todos los que vivan dentro de esos parámetros que yo he mencionado, pueden votar por mí. Si tú no vives aquí, puedes recomendar personas que sí lo hagan. Porque yo tengo una característica y es que yo no ofrezco dinero para que voten por mí. Porque si ofrezco dinero, violo mi cuarta herramienta, que es la transparencia. Y entonces yo no voy a negar liderazgo responsable si esto es lo que yo estoy promoviendo. Entonces el voto mío tiene que ser crítico y tiene que ser consciente. Dinos. Yo realmente lo felicito, es un hombre joven que queremos llevar al Congreso. Realmente es irreverente, pero es alguien que necesitamos, alguien irreverente en el lugar al cual él le aspira. Sí, es un irreverente, esa es la verdad. Yo te tengo una pregunta. Es un irreverente. Lo irreverente es cierto. Guárdalo ahí para que me responda, después de la pregunta de Ámbar, José. Porque sigue habiendo un poco de confusión con relación a cómo votar por ti. Ok. Pero eso después de la pregunta de Ámbar, porque yo entiendo que si voto por el senador, estoy votando por ti. Y no es así. No, si votas por el senador, no estás votando por mí. Tienes que marcarme a mí para votar por mí. Ok, vamos. Ámbar. Yo te comentaba fuera del aire que al igual que yo y estoy viendo en las redes sociales, hay jóvenes que piensan igual, que el PLD nos ha fallado. Nos falló Leonel, que fue mi primer voto. Me falló Danilo, que fue mi segunda vez. Esa es mi tercera vez que yo voto. ¿Qué tú nos aseguras a los que nos sentimos defraudados, que queremos soltar la toalla y nos queremos ir, de que tú no vas a hacer más de lo mismo? Porque todos hablan muy bonito. Leonel es el que más bonito habla. Todos nos prometen cosas. Y al final... Esta es una opción es fácil, Zoyla. Es que es verdad. Yo vengo de una generación, y yo lo dije, donde yo tengo que decidir. O como queso, o como queso, o como detergente. Lamentablemente, esa es mi generación. Mi generación, los que trabajamos no tenemos derecho a lujos ni a gustos. Tenemos derecho a gastos y a deudas. Entonces, ¿es la realidad? Bueno, yo quiero... ¿Qué me asegura que tú no vas a hacer más del montón? Yo te voy a decir dos cosas. Con relación al desempeño del PLD en el gobierno, tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando el PLD llegó al poder, nosotros teníamos un presupuesto para el país entero de 26 mil millones de pesos. Hoy en día, 16 años después, nosotros tenemos un presupuesto de 650 mil millones de pesos. Y teníamos 26 mil millones cuando llegamos. ¿Qué significa eso? Que hemos generado una sociedad totalmente nueva, pero con muchas distorsiones todavía. El hecho de que nosotros podamos estar entre uno de los principales, de los países más conectados del mundo. Sí, eso sí. Eso es porque nosotros hemos creado una infraestructura económica que atrae empresas a estos mercados. Hemos generado una capacidad de consumo. El hecho de que aquí, por ejemplo, nosotros tengamos un parque vehicular por encima de la mayoría de los países per cápita, es porque aquí hay una capacidad de consumo. Si no, eso no se diera. Seguridad social. Nosotros tomamos, el PLD tomó la seguridad social con 50 mil miembros en Senasa. Eso fue en el 2004 cuando Hipólito dejó el poder. ¿Saben cuánto tenemos ahora? Cuatro millones. Cuatro millones de personas tienen cobertura de salud que no lo tenían. El tema de los apagones está proyectado al 17 a desaparecer. Eso va a ser un gran acontecimiento. Creo que ahora, después del 15 de mayo, se vence el Acuerdo de Madrid. Ya la mafia eléctrica que tenía el control desde el 2000, ya la mafia eléctrica cede en su derecho adquirido. Y ahora el gobierno va a poder renegociar esos contratos con la ventaja de que las plantas de Catalina ya el año que viene entran en funcionamiento. Y el gobierno va a tener energía para poder... Mira una cosa, José. ¿Tú sabes qué? Puede haber un tanto... Hay muchas. Hay un tanto de confusión, pero también hay un poco de confusión. Yo me imagino que me van a ceder unos minutos. Hay bastante confusión con el rol de un legislador. Porque nosotros creemos que un legislador es alguien que me va a dar. Un legislador no tiene que darme nada. El legislador no está para dar nada. Cuenta conmigo, yo estoy para ayudarte, yo estoy para acompañarte. No, esa no es función del legislador. Ni que para dar canastillas, camioncitos de agua, funda del plan social. El legislador que haga eso está generando clientela. Pero tú debes legislar para hacer cambios. Hay una distorsión. Yo quisiera saber algo muy específico. ¿Qué tú vas a hacer con...? ¿Cuál sería tu percepción? Que para mí una de las cosas es que aquí se necesita alguien con pantalones, con el transporte público. O con falda. Transporte público. ¿Por qué? Porque a mí la sociedad que tenga un vehículo, que es un esfuerzo, yo tengo que tener mi licencia al día, mi seguro al día. Me pusieron una multa porque se me quemó un bombillo, pero al lado de mí hay un carro público que se va en rojo cuando le da la gana. Que se paga cuando dice que no debe montar vehículos, que no tiene cinturón de seguridad, que al contrario es una bomba esperando explotar. ¿Por qué yo sí y yo no? Te doy un dato. En la independencia hay un chofer que tiene 405 multas acumuladas. Pero él está manejando. Entonces es todo un país de mentiras. Entonces la quinta herramienta de nuestro método de trabajo se llama autoridad. La quinta herramienta se llama autoridad. Si tú no tienes autoridad, liderazgo responsable no se configura. Nosotros tenemos líquidos para todas, pero no se ponen tránsito. No hay cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa con el tránsito? El modelo del metro es excepcional, pero no incluye la clase media porque no completa circuitos. José, la clase media no está incluida en nada. Sí, pero le digo que no lo incluye porque no completa circuitos. Pero además, en los países subdesarrollados, los carros no son solamente una necesidad. Son un sinónimo de estatus. Se llama bienes de estratificación. Cuando yo tengo un carro, yo no tengo un carro solamente porque yo necesito movilizarme en él, sino porque eso me da competitividad social. Y tú tienes que romper ojo con él. Entonces es para romper ojo. Entonces juega dos roles. Obviamente, si nosotros tuviésemos circuitos completos con el metro, yo pudiera dejar mi carro romper ojo en un parqueo. Pero claro. Ahora no lo completa. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la capacidad suficiente. Si el metro completara circuitos, el metro se reventara. Yo estuve en Nueva York y tú sabes cuánto yo gasté en transporte. 32 dólares. Todo lo que hice fue moverme en metro. 32 dólares. Me moví en metro. Yo estoy perfectamente posible. Mira, se nos acaba el tiempo. Yo no quiero que se termine. Ustedes tienen sobre ustedes una gran dificultad para este domingo. Y es este tiempo. El clima. El dominicano le tiene menos miedo a la bala que al aguacero. Porque se arma un tiroteo y el dominicano se saca la cabeza para ver dónde fue. Yo no sé por qué, porque la lluvia es maravillosa. Bueno, pues el dominicano no se moja. El dominicano no sale en el aguacero. Mira tu amor dónde está. Hola, Heridalia. Heridalia. Te quiero mucho. Entonces, José. Primero. ¿Cómo es que se vota por ti? Porque yo creo que si voto por un, si voto por Reinaldo, estoy votando por ti. Lo mismo ocurre con cualquier otro de los miembros de tu partido. O sea, ¿cómo se vota por el diputado? Eso por un lado. Y por el otro lado, es el momento de estimular a la gente a votar. Tu trabajo está hecho. Gracias por darme la oportunidad de decir eso. Lo primero es que te van a entregar tres boletas cuando llegues al colegio electoral. Esa boleta en la A va a tener a Danilo Medina. Hay que revisarlas antes, las boletas. Sí, no, hay una mesa que tiene, la mesa tiene un valor pedagógico y de orientación. La mesa te va a decir todo. Entonces, desde la fila ya te van orientando, desde que tú entras al recinto. Entonces, tú vas a poner tus huellas biométricas para validarte como votante. Te van a entregar tres boletas. Una A, que es para el nivel presidencial. Ahí está Danilo y Margarita. La B, en la municipal. Ahí está Roberto y sus regidores. Y en la C, en la parte congresional. Ahí está Reinaldo, que encabeza la boleta. Y los diputados, que somos seis, por el PLD. Entonces, lo ideal para poder marcar por mí que necesito un voto preferencial. El único voto preferencial del proceso es el de los diputados. Entonces, tú necesitas marcar a Reinaldo en el caso y a mí en la parte preferencial, que estoy en la esquina de arriba a la derecha en la boleta, en la casilla cuatro de la boleta C. Ahí yo estoy. Entonces, soy el único hombre, las otras cinco son mujeres. Entonces, y está Reinaldo también, que es hombre como yo, en la boleta C. Sí, si tú me marcas a mí solo, sí tú arrastras a Reinaldo. Si marcas a Reinaldo solo, no estás votando por ningún diputado. Es importante, entonces, que marquen a Danilo, que marquen a Roberto, que marquen a Reinaldo y que me marquen a mí. Yo no siento que me voy a marcar a Roberto. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo lo voy a marcar. Ah, yo no. Porque, en realidad, para eso tendríamos que hacer otro programa. Porque yo no veo ninguna propuesta municipal, que no sea la de él. No hay, no existe otra. Nadie tiene propuesta a la luz. Tú, más o menos. No, no, más o menos no. Bueno, pero tú, pero municipal. Pero cuando eres municipal. La tuya no es una boleta municipal. Yo quiero hacer con la política lo que... Karim tiene propuestas. No, no, no. Bueno, yo no la he estudiado. Karim y yo somos muy amigos. Karim tiene propuestas. Como yo estoy concentrado en mi trabajo, no he podido detenerme a ver la de Karim. Ahora, yo te voy a decir algo. Con esa propuesta que está ahí, mi propuesta de seguridad es la mejor propuesta de seguridad de América Latina en este momento. Yo quisiera tener la oportunidad de debatirla en un panel internacional. Eso está soportado con información, tiene un criterio científico y es nativo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer con la seguridad lo que Uber hizo con el servicio de taxi. Yo puedo hacer... Revolucionar. Yo puedo hacer con la seguridad lo que Apple hizo con el teléfono y con el reloj. Los revolucionarios. Yo puedo hacer con la seguridad lo que WhatsApp hizo con el mensaje de texto. Porque está basado sobre los mismos criterios y sobre los mismos principios. Vienen tus compañeros, nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Ya, el Sol de la Tarde. Óyeme bien, José. Óyeme bien. Que no me invitaron, pero está bien. Óyeme bien, José. ¿Te invitamos nosotras? Sí, es verdad. ¿Te invitamos nosotras? Es un privilegio el que yo tengo aquí. Y además te voy a preguntar una cosa. No me ataque a Cristian, por favor. Ese es mi hermano. Cristian sí me invitó. Ese es mi hermano. Cristian, y mire así como tú lo ves. Ese es mi hermano. Mira, José. Tú vas de robo. Porque tú eres bonitico. Sí. Y sí, y las mujeres votan con sentimiento. Entonces el tipo se ve bien. Y quienes más... La mayor proporción de votantes está entre mujeres y jóvenes. O sea que tú vas de robo. Pero también es repartido cerca de 200.000 propuestas en este proceso. Tú vas de robo. Todo mi esfuerzo publicitario... Yo nada más te digo, José, no acabó el tiempo. Yo nada más te digo, José, yo nada más te digo... Yo te dije que te iba a dar un regalo. Sí. Yo nada más te digo, José Lalu. Yo nada más te digo, José Lalu. Busca el hueco donde tú te vas a meter. Busca el hueco donde te vas a meter si me fallas. Tú eres... Oye, como yo... Como dijo Don Juan, como dijo Don Juan, si me engaña una vez... Malo es. Si me engaña dos... Malo yo. Ok. Bien. Solo para mujeres...